Entonces, me acuerdo que en esa entrevista, que por ahí debe de andar en las redes sociales, me dice el conductor del programa, lo es de Mola, a ver pruebas de corrupción. Bueno, entonces les digo lo de la compra, le menciono la compra, le describo lo que habían hecho con la compra de la planta de fertilizantes, lo que había hecho Pemex y claro, alzón a malas las cejas y no dio importancia a lo que había yo denunciado, porque yo el tiempo que fui opositor hice muchas denuncias, pero siempre con pruebas, siempre con pruebas. ¿Qué pasa? Al día siguiente entrevista al señor Lozoya. Y entonces, ahí está también seguramente. Está difícil, ¿verdad?, que se consiga ahora. A ver, pasa. Y dice el señor Lozoya que era mentira, o sea, terminé de mentiroso. Pero miren cómo es la vida, las vueltas que da la vida. Hace tres días leí una columna del señor Loret de Mola, ya con otra opinión, no cabe duda que hasta las piedras cambian de modo de parecer.